En rueda de prensa virtual realizada en las últimas horas y convocada por la Alcaldía de Barranca Bermeja y Ecopetrol, la Compañía de Petróleos, a través del gerente de la refinería del ingeniero Carlos Guillermo García, anunció ayudas por 10 millones de pesos para la población vulnerable en este territorio. Ecopetrol, comprometido con la ciudad de Barranca Bermeja y como apoyo para el manejo de la pandemia del COVID-19, ha destinado un plan muy robusto de apoyo a la ciudad. Este plan es de más de 9 mil millones de pesos y está estipulado para tres líneas fundamentales. No será solamente para el personal de Nevisaje de Ecopetrol, sino también para la gente de Barranca Bermeja y tal vez de la región de Magdalena Medio. La segunda línea es el apoyo al hospital regional de Magdalena Medio, el proyecto que ha definido el departamento de Santander y la alcaldía para el manejo de salud. Ahí tenemos para aportar 800 millones de pesos en este aporte. Se destaca entonces el apoyo en ayudas alimentarias, recursos económicos e inversión en salud. Primera línea, apoyo humanitario. Este es un apoyo que se ha representado en un mercado, mercado definido de acuerdo al protocolo La Cruz Roja. Y este mercado llegará a más de 17 mil 400 personas en la ciudad de Barranca Bermeja y algunos municipios aledaños. La segunda línea, la segunda línea de apoyo es una línea de apoyo a la población vulnerable. Y para ello hemos definido un valor definido por el gobierno como el valor de subsistencia base. Este valor es de 160 mil pesos que llegará a más de 30 mil personas en la ciudad de Barranca Bermeja como apoyo para el manejo de la pandemia. La tercera línea es una línea de salud, una línea para apoyo en salud. Y para eso tengo dos cosas que hemos hecho. Primero, un apoyo interno que es a la Policlínica de Barranca Bermeja. En la Policlínica hemos invertido más de mil millones de pesos para nuestro laboratorio de biología molecular, que nos permitirá hacer las pruebas PCR aquí en la ciudad. A pesar de las dificultades sugeridas por las bajas históricas en el precio del crudo a nivel mundial, Ecopetrol mostró su disposición a continuar su apoyo humanitario en esta emergencia.